Este asalto a mano armada y utilizando máscara se produjo la semana anterior en un abastecedor en Ciudadela Blanco. Alcides Gamboa fue víctima de los dos delincuentes que lo encañonaron y le robaron poco más de 100 mil colones que estaban en la caja. Me cogió una pasta, en ese momento aparecen unos tipos con máscaras, yo digo, dejarlo bien, y me dice, es un asalto, y yo no me asusté. ¿Por qué? Porque ya me lo han hecho, me lo han hecho en esa forma, sin armas, entonces ya estamos pasando dejarlo bien, eso es, es un asalto, es un asalto, denme el dinero. Y yo, yo me quedé así, como que, dice la doña que yo, ojo así, yo reí, pero en eso el tipo me cogió, ya me agarró así, me metió la, me puso la arma ahí, me empuja, me dice, déjame el dinero, déjame el dinero. Y yo me quedaba así pensando, oye, pensarás en serio, cuando ya me empuja, me lleva a la caja, entonces yo le digo, ya yo, coja esa mierda, le digo, ya esa mierda. Pues le dice el que está ahí afuera, venga, cae aquel dinero, y me sacó hasta acá, me llevó hasta afuera, porque él me sacó hasta afuera, para llevarse, ya para defenderse, lo hizo más como defenderse. Pero ahí, después de ahí ya salieron corriendo, salió, más bien abandonó al que estaba adentro. Estos dos jóvenes fueron los protagonistas. Según Don Alcides, en uno de ellos se mostraba el nerviosismo. Está afuera el carajillo, dentro fue el dinero, pues el que me saca ahí, más bien lo abandona, porque me suelta y se va. Y el otro va con el dinero atrás, tanto que dejó dinero regado, porque él va asustado que ya está solo. Recuerda cómo lo apuntaban con un arma, pidiendo el dinero de la caja. No le digo que en todo momento, el muchacho me tuvo apuntado, en todo momento. Y me apuntó hasta que me soltó, hasta que se llevaron el dinero, me apuntó, porque yo no esperaba. Unos 100 mil colones fue lo que se llevaron, aunque no pudieron disfrutarlo porque fueron capturados una media hora después, por parte de las autoridades. Por ahí anda. Ellos dicen que allá les quitaron 150, yo no digo que sean 150, lo mismo, porque ellos cogieron lo que estaba ahí. Es un dinero que no está contado y que se va a cerrar. Entonces ellos lograron llevarse el dinero que estaba ahí. Todo se produjo en el momento que se aprestaban a cerrar el negocio, tipo 10 de la noche. Es un momento de cerrar, es un momento de cerrar. Es un momento en que no espera uno eso. Y menos que yo no esperé que estuviera solo, porque eso siempre hay movimiento. Ahí hay unos muchachos, ahí hay movimiento, no lo había. Yo pienso que ellos habían dado vuelta. Ya habían recorrido el barrio, entonces lograron el momento para, ¿cómo se llama? El recuerdo de un momento tan amargo se supera poco a poco. Bueno, después sí, primero yo no tenía nervio. Yo no recuerdo sentirme mal hasta después. Cuando usted se va a dormir, usted sigue aquello conmigo. Es una realidad. Es real, es real. Me sucedió, me pusieron un arma en la cabeza. Pero ya ahí, no, ya tomé pastillas para dormir. Y anoche también la tomé. Porque eso es que era como, ¿cómo le diría? Como una película. Con 24 años, detener su abastecedor fue la primera vez que lo asaltaron de una forma tan violenta. Los dos jóvenes se encuentran en manos de las autoridades a la espera de un proceso de flagrancia.